Manicho ya cambia de oficio y maneja mototaxi Con Manicho y sus picantes ¡Qué calidad! Yo hago mototaxi para sobrevivir Yo utilizo el pito para presumir Pero la otra noche que te recogí Lástima que no me funcionó él No funcionó él No funcionó él No funcionó él No funcionó él Hoy se me ha dañado el pito como la voy a subir ¿Dónde encuentro mototaxi? Yo, yo, ¿dónde encuentro mototaxi? Hágale mamita pa' dónde quiere ir Que yo le hago la vuelta solamente por dos mil Uy, qué buena mototaxi Uy, 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 qué buena mototaxi Yo la llevo donde quiera No se vaya a preocupar Vámonos pa' las afueras Que yo la invito en choclar ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! A ella le gusta el choclo Se le paró La moto Se le paró Se le paró La moto Se le paró Ven, al manicho se le paró Se le paró Pero la moto Oiga, donde le prende esa moto Se la chocla Me arreglé la moto Y la voy a llevar Ojalá le guste lo que va a probar Ahorita y que mismo yo la voy a enchoclar Seguro hasta la pusa Pues se va a chupar Le funcionó Le funcionó Le funcionó Le funcionó Que buena pa' comer choclo Que me salió esta mujer Rico el choclo mototaxi Rico, rico el choclo mototaxi Y hágale mamita Pa' donde quiere ir Que yo le hago la vuelta Solamente por dos mil Uy, que buena mototaxi Uy, uy, uy Que buena mototaxi Yo la llevo donde quiera No se vaya a preocupar Vámonos pa' las afueras Que yo la invito a enchoclar Ay, que rico Ay, que rico A ella le gusta el choclo Oiga, que buena que ha sido usted pa' comer choclo, ¿no? Hasta la pusa se la ha sabido chupar, oiga Ajá Jajajajaja Ala, Camilo Y vos que amanecís siempre como pata de moto recién parqueada Edwin Pabón Harás una toma con el dron ¡Qué calidad! 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 ¡Qué calidad!